En la primera ronda quiero su visión política y jurídica de lo que pasó. ¿Cómo explicar lo que pasó con Salvatore Mancuso? Las gestorías de paz no son un capricho del presidente Petro. Por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez nombró como gestora de paz a la comandante de las FARC, Karina, hace ya muchos años. Y yo me pregunto también para qué nombró como gestora de paz a Karina si no ha ayudado a desenredar este conflicto. Bueno, Salvatore Mancuso ya ha dicho muchas cosas también. Por ejemplo, que Álvaro Uribe Vélez, siendo gobernador de Antioquia, conocía de manera anticipada que se iba a cometer la masacre del Aro. Que Pedro Juan Moreno, que hacía parte de su gabinete en la gobernación de Antioquia, conocía y hacía parte de buena parte de las reuniones que adelantaba la cúpula de las autodefensas para preparar todas estas masacres. La Justicia Especial para la Paz le ha negado la entrada a por lo menos 1.700 paramilitares. Pero la diferencia con Salvatore Mancuso es que lo están aceptando por ser una bisagra clave para entender las articulaciones entre la fuerza pública y el paramilitarismo en todo el norte del país. Estamos hablando de la expansión del paramilitarismo en Norte de Santander, Guajira, Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar, Córdoba. Y lo que nos ha contado Salvatore Mancuso, que es un señor de la guerra, que no es ningún angelito, nos ha ayudado a entender cómo es que se ha desatado esa guerra en estos últimos 30 años. Que ha sido también, bueno, en la que se han beneficiado también muchas familias políticas. Entre esas la de la ex senadora, por ejemplo. Por ejemplo, dentro de todos los congresistas que fueron condenados por el paramilitarismo está un primo de la ex senadora, que es Miguel Alfonso de la Espriella, hijo de un ex gobernador de Córdoba, que fue senador y representante a la Cámara. Podríamos hablar también del otro, creo que es hermano de la ex senadora, que es Antonio de la Espriella, que fue presidente de Cambio Radical también. ¿De la ex senadora María del Rosario, dice usted, o de cuál ex senadora? Sí, 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 de la ex senadora que nos está escuchando. Entonces, tenemos que dejar de entender que esta guerra en Colombia es como una película de Hollywood. Aquí hay muchísimos sectores, sobre todo los terceros, que se han beneficiado de esa guerra y que le tienen miedo a estas verdades. Bien, ya vamos a analizar el tema del expresidente Álvaro Uribe, además vamos a ver un trino del expresidente, pero antes de eso quiero darle la palabra a la ex senadora, además de Salvatore Mancuso, de cada detalle que dice. Es que Mancuso viene colaborando con diferentes jurisdicciones en los últimos 16 años, con la jurisdicción ordinaria, con la justicia, con justicia de paz y ahora con la JEP. Sus declaraciones han llevado a que la JEP, sobre todo en este último año, haya compulsado copias para abrir investigaciones a más de 300 personas, no solo a Álvaro Uribe Vélez. Algunas de esas investigaciones las conocemos, otras no, porque algunas de las audiencias han sido privadas y es donde él ha entregado las pruebas de las verdades que está contando. Es un proceso que está abierto, pero yo sí creo, a propósito de todo lo que se ha mencionado, pues aprovechar esta oportunidad para contar un poquito de historia y desmentir algunas verdades que han hecho carreras, sobre todo en redes sociales. Como por ejemplo que el paramilitarismo es un fenómeno simple y llanamente contrainsurgente. Y no, Salvatore Mancuso antes de ser jefe paramilitar fue un ganadero de Córdoba. En 1994 ya era famoso en Córdoba por haber asesinado a guerrilleros y por haber colaborado con el ejército para que fueran presentados como dados de baja en combate. En 1994 se reúne con los hermanos Castaño y forma las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. En el 95 forma la Convivir Nuevo Horizonte, que después se convierte en la Compañía Córdoba y después en el Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y que es responsable de varias masacres en los Montes de María. En el 96 conformala Convivir Sociedad Guaymaral con la familia Neco, que tiene muchísimo que ver con toda la política del departamento del César. Y pues es la familia de la directora de la revista Semana. En el 98 su primo, Domenico Mancuso, es el responsable de que los paramilitares entren en el Atlántico y se relacionen entre otros con la Casa Char. En el 99 el mismo Mancuso es uno de los responsables de que los paramilitares entren en el Catatumbo, en Norte de Santander, y sean responsables de hornos crematorios, de masacres terribles como la de la Gavarra. Hoy Salvatore Mancuso es responsable según cuentas de las diferentes jurisdicciones de por lo menos 75 mil crímenes. Y esa clase de verdades solo las podemos saber si los criminales no las cuentan y las podemos contrastar con otras fuentes de información. Esto no es una operación en contra de Álvaro Uribe. Esto es una operación de esclarecimiento de la verdad y de búsqueda de la reparación. Pero sí es verdad que entre todas sus declaraciones también ha declarado para entender también las relaciones del paramilitarismo en Antioquia y de la responsabilidad del expresidente también en la conformación y el fortalecimiento del paramilitarismo en esta región. Pero insisto, no solo en esta región, también en los otros departamentos. Entonces habría que empezar a hablar también de cómo los Barguil se fortalecieron en Córdoba, de cómo los Necos se fortalecieron en César gracias al paramilitarismo, de cómo el senador García Romero también lo hizo en ese departamento, de cómo los Cotes se fortalecieron gracias al paramilitarismo en el Magdalena, de cómo la Gata también se fortaleció y se convirtió en lo que los medios llaman una empresaria también en el norte del país y gracias a sus relaciones con el paramilitarismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Como para ir cerrando. Bueno, otra cosa que se dice es que Álvaro Uribe desmovilizó a los paramilitares, pero los desmovilizó mal. Hoy uno de los grandes grupos paramilitares del país es el Clan del Golfo y buena parte de los que hoy hacen parte del Clan del Golfo pues vienen de la fallida desmovilización de las AUC. Y ese mismo Clan del Golfo, por ejemplo, le hizo un paro armado en casi 10 departamentos de ese mismo norte del país al expresidente Iván Duque. O sea, tienen control territorial también. Entonces, esa mala desmovilización hay que arreglarla. ¿Por qué? Pues y eso es lo que está intentando la paz total. Y ahí es donde entra un gestor de paz como este. Porque este gestor de paz sigue teniendo conexiones y conoce a muchos de estos personajes que hoy siguen siendo paramilitares en el norte del país. Y hay algo que hay que aclarar. Él no puede ir a estos territorios. La justicia le impide ir a estos territorios. Pero se va a instalar en Medellín para poder facilitar estos puentes y poder facilitar estos diálogos. Sí, y precisamente quiero preguntarles en esta ronda que hay una clara o tinte político y de persecución con esta figura del perdón social. ¿Su visión? Pues la concejal y la ex senadora se fueron por las ramas en la última media hora y no nos centraron en la discusión que nos convocó acá que fue la libertad de Salvatore Mancuso. Pero yo sí quiero mencionar varias cosas. La primera, en cuanto a agroindustrias que se beneficiaron, por ejemplo, por el paramilitarismo y los desplazamientos, podemos nombrar a la palmicultura, por ejemplo, que la ex senadora es esposa de un expresidente de Fede Palma y ese negocio se benefició muchísimo por todos los desplazados forzados, sobre todo el pico de masacres que hubo entre finales de los 90 y principios de los 2000, ¿sí? Que de hecho José Obdulio Gaviria les decía a migrantes internos para no reconocer que aquí había un conflicto armado. Esa clase de articulaciones y esa clase de negocios que se hicieron con la sangre y el desplazamiento de millones es la verdad que quieren ocultar, ¿sí? Hay, insisto, muchísimas familias entre esas y muchísimos clanes familiares que hacen política en estos departamentos que se beneficiaron de esas violencias. Cuando hablamos del Clan del Golfo, pues hablamos de herederos de ese paramilitarismo que siguen teniendo control territorial en estas mismas regiones, que son agentes multicrimen, o sea, que hoy se dedican al narcotráfico, se dedican a la extorsión, se dedican a diferentes negocios ilegales. Hay otro tema... Yo te deje hablar para que no me interrumpas como la última vez. Hay diferentes... Es que me hicieron perder la idea. Pero bueno, la cuestión que... Lo que quería decir sobre el tema es que, sobre todo en el norte del país, es importante entender que estos políticos que se han beneficiado son los que, por ejemplo, modificaron la ley de justicia y modificaron la JEP para que no pudieran ser juzgados los terceros. Y modificaron la JEP en la discusión anterior a este gobierno para que no pudiéramos tener verdad total. Y una última cosa que me acabé de acordar cuando me interrumpieron es que es muy fácil llamar a la guerra cuando uno opone los muertos. Dos indicadores que bajaron en un 50% precisamente desde que se inició la política de paz total fue la muerte y los heridos de la fuerza pública. Y los desplazamientos forzados bajaron en un 50% en este último año. Que hay problemas y que hay regiones de este país en donde hay picos de violencia, eso es indiscutible. Pero es que estamos intentando arreglar de manera definitiva ya no una guerra, sino por lo menos siete guerras regionales diferentes en estos territorios mencionados no solo por la concejal, sino que yo insisto, hay que volver a centrarnos en el norte del país y en estos departamentos. Bien, se nos acaba el tiempo, pero yo creo que la...